Como parte de nuestro programa de músico instrumentista, la reconocida artista colombiana Adriana Botina estuvo en la Escuela Fernando Sor. Adriana Botina, con 7 producciones discográficas y una reconocida trayectoria a nivel nacional, compartió su experiencia con nuestros estudiantes en un conversatorio y show en vivo en el Auditorio de la Escuela Fernando Sor, en donde utilizó el nuevo PSM 300, Sistema de Monitoreo Personal de Shure. Hola amigos, soy Adriana Botina y quiero contarles que estoy aquí en su escuela, la Fernando Sor y estoy muy contenta de encontrarme mucha gente conocida, mucha gente talentosa y bueno, tuve la oportunidad de estar en un conversatorio hace un momento, estar con dos de mis músicos de mi banda y fue algo especial, gracias por la asistencia y lo único que les digo es que sigan estudiando, porque yo creo que así se conciben mejores sueños, más grandes y yo sé que Colombia tiene muchísima gente talentosa, hay muchos dones, hay muchos talentos, así que sigan estudiando, aunque la gente diga y sea a veces pesimista acerca de la industria o acerca del futuro para nosotros los músicos, es carreta, ustedes todo lo que se propongan lo pueden lograr, así que adelante y gracias por recibirme de esa manera tan bonita. Te lo niego, te vi, el tiempo se detuvo en tu sonrisa, como una escena de ficción Aleluya, aleluya, diré que yo soy obra de sus manos, aleluya, aleluya, diré que tú eres mi cintador Ciertamente. Ciertos bailar y creo que vos, vos empiezas a miисle, nosotros estamos viviendo, haigísse y a mi Para más información de nuestros próximos eventos ingresa a la página web www.fernandosor.edu.com